Este es un 2012 Hyundai Sonata. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, Hyundai Blue Link, radio de satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina traseras, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, vidrio tintado solar y este vehículo tiene menos de 39,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.